Yo soy especial, de ser paquita y cualquier Yo soy como esas chicas que se deducen una y otra vez Me gusta cantar, es la infancia, porque era mi soy ¿Pero qué nada? Se me encuentran al amor Me siento genial, todo lo supere Yo soy como esas chicas que jamás se deducen una y otra vez Me pongo bailar, escucho tambor, no soy la bicha de un niño que matara Yo tengo un gran amor Ella tiene un amor de un día, lo voy a conquistar Ella tiene un amor, me siento genial, todo lo supere Ella tiene un amor, me siento genial, todo lo supere Ella tiene un amor, me siento genial, todo lo supere